Los partidos amistosos toman una idea de importancia a nivel internacional de cargar el técnico de los suelos la oportunidad de quitarse Definitivamente Enrique, encontrarse, mejorar individualmente y colectivamente y seguramente veremos un partido muy disputado La pelota alta fue, rebotó en el pavesaño ¡Gol! Ahí está el primer gol El portero estaba indefenso cuando entró el balón La prendió como si no fuera a ver la segunda oportunidad Ahora escoger el pase adecuado Los defensivos necesitan hacer presencia Los paró ahí ¡Qué coño! ¡Ah! Estamos sobre el final de la primera parte Y el partido todavía no tiene un equilibrio ¡Qué bonito! ¡Qué manera de despojarlo del balón! Intentan un ataque por el extremo El árbitro está aplicando la regla 15 ¡Esaque de Bander! ¡Tour la tiene! El árbitro señala el final del primer tiempo y el marcador es 1 a 0 Termina los primeros 45 minutos Ricardo Penaez ¿Cuál es su comentario? Ambos técnicos Esperarán haber usado el descanso para motivar a sus jugadores En breve sabremos si tuvieron éxito Este es un pase desequilibrante pero en serio Tiene muchas posibilidades para dar el pase Tiene una opción para hacerlo Tenía la cabeza con su descontento Una acción importantísima Que dejaron ir La tenía en la suya La dejaron ir El cambio en el equipo Deco recibe Seguramente le dará frescura al equipo Enrique Estamos cerca de la finalización del partido Aún hay tiempo de que venga algo Lo han bloqueado Sin batazo del árbitro Se acaba el partido Por 1 a 0 Victoria importante Podemos pensar que tuvo mucho tiempo menos la pelota Pero finalmente ganaron Enrique Esa es una opción para un espacio de la fiesta Gracias por ver el video.